Bueno, bienvenidos a un nuevo video en casa de Doña Eva. ¿Qué tal Doña Eva? Bien, por la gracia de Dios. Después de una semana que ya le pasó el enojo. Ah, ¿qué te llamamos? No sé, antes que hablemos de lo que vamos a hablar, pues queremos agradecerle a todas las personas que le dieron palabras de ánimo a Doña Eva y la motivaron y ahí, María, léele unos comentarios en tu mente de los que tienes ahí. Ah, que me lea uno. No, decían ahí varias personas que, pues, Doña Eva no le da caso a nada de esas críticas porque a veces lo que la gente quiere es verla triste y pues no les dé el gusto porque ellos se alegran cuando usted está alegre, pero cuando la vean triste, dice, se hicieron, yo también. Entonces, así Eva que no le ponga cuidado a nada y que le diga... Yo le digo a David, no me leas comentarios malos en las críticas o que no me gustan. Ah, o sea que no le gusta que le lea los malos. No, ¿por qué? Porque a mí no me gustan los chismes, ¿verdad? Entonces le digo yo, personas que vienen aquí a contarme chismes, a mí no me gustan. Y entonces le digo yo, mira, David, así se dice comentarios de chismes, no me gustan. No me lo lea le digo yo a ver. entonces él no me lee nada solo los buenos solo las flores y como ya no tengo teléfono pues vaya que no tengo y no me entero de nada ojo que no ve ojo que no lo siente porque si ya tuvieron mi teléfono entero me da patadito me da patadito es mejor no tenerla de veras usted porque si no tiene teléfono entero mejor no y si alguien me critica solo me mira la cara y yo le miro la cara a la persona usted siempre la saluda y es como la señora es una siedad verán que no es fácil leer los comentarios así como usted como dijo por la cara verán que ya no sé como la Maris aguanta o la Maris tiene capacidad de ver los comentarios porque si uno no vea los comentarios pues igual va uno vive su vida tranquila sin nada pero pero si cuando lee uno un comentario que es tan drástica la persona pues Dios mío ayúdame y pues yo yo siempre lo que digo va que a mi a veces me tratan de tantas cosas sea va pero al igual yo no le pongo cuidado a todo eso porque imagínese si no me va a me va a agarrar la ansiedad también a mi va a terminar muriendo ahí del ay que no aguanto el pecho el pecho bien malo aquí va en el pecho y y es verdad porque decía que cuando uno tiene algo así en el corazón siente como que la pata de un elefante está en el pecho de uno así decía el audio a Mari y le agradezco muchísimo por los consejos que ella nos daba y me daba más que todo a mí pues la Mari me puso ahí oír lo que te mandaron a decir y qué bueno porque hay personas que le tienen aprecio a uno así que doña Eva ánimo y para adelante para atrás ni para coger impulso decía un muchacho allá en Estados Unidos y ya saben este es el principio recuerden que no 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 siempre van a haber bonitos comentarios siempre hay malos pero se los agradecemos a las personas porque ellos también son parte de nuestros canales como que miran los videos y les agradecemos mucho verdad porque a veces dicen cosas que uno dice es verdad voy a tratar de mejorar pero si ellos no lo comentan uno tampoco no mejora todo el tiempo igual o peor ¿verdad que sí Lucía? sí miren aquí está el ejemplo cuando Lucía comenzó no hablaba decía la gente decía decía la gente esa Lucía me cayó mal no dice nada anda ahí por gusto y un montón y aguantó como dijo Lucía me trataron hasta que estaba drogadicta pero miren todo lo le decía que ya van ¿cuántos días? para un mes ya miren como a los 20 días después decía hoy ya no para de platicar muchas personas se alegran que dicen que pues hoy la ven diferente felicidades ya no la ven tan tan así triste triste quiero no verdad yo y muchas personas decían pero como como Lucía va a reflejar alegría pero si ella siente tristeza no puede salir los aguas de una fuente no puede salir amargo y dulce no sé si se refleja tristeza es porque estaba triste si y cuando andaba con Flores no se reía entonces no porque ese fue el comienzo ese fue el comienzo pero ahorita ella ha mejorado ya 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 pues le va pasando ya ya va superando todo eso es que ella venía de una vida de maltratos con su esposo pues entonces obvio llegó con nosotros pues no había más que solo dolor en el corazón por lo que estaba pasando pero ya eso a medida que han pasado los días pues se han ido yendo y ahí Lucía luce mejor luce diferente ella platica ya ya como que ya tiene más confianza mamá si hasta ya platica más conmigo porque al principio ella no casi no platicaba ni conmigo solo para preguntarme algo me 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 hablaba bueno si casi no pero hoy si se pone más a platicar conmigo con la misa también ha cambiado porque antes decían que era una patojita pleitista malcriado malcriado cahita en pelea cahita en pelea le decía como que es el cielo azul ay es que lo que pasa que yo pienso que es una etapa doña Eva miren como andan ay dios claro bueno entonces Misha que le quisiera decir a las personas que dicen eso de que como si te conocieron un tiempo que era bien malcriadita con david con tu mamá no sé ahora ya no ya me pegaron porque se me picharon porque antes si era muy pleitista mucho vean peleamos con david ahora ya no ahora si ya no mucho hoy se agarra pero solo un poquito nos agarramos abrazos ahí está david gt buenos días nadie aquí está viendo es que como es eso van los dos van creciendo doña ya david ya dice que ya está asustado porque ya va completo 18 años y está diciendo mamá ya voy a tener responsabilidades yo como la que pablo tiene no quiero dice no quiero no lo que pasa que mire pues digamos digamos quiero digamos como le dijera pues tengo que ir a dar vueltas del dpi hasta no sé dónde hacer una cola digamos a renate venir acá ir allá ir acá sacar nid no sé cómo se llama esa otra cosa tengo que ir otra vez a usted a pagar al banco de pagar al banco después sacar mi licencia a ir a solito y dejemos eso no las responsabilidades que va a empezar al cumplir 18 años por ejemplo ya se va a poder casar pero en el momento que se case ya no hay tales de hoy no quiero ir a trabajar tengo que ir porque tengo una en cambio si yo quiero una me voy más seguido digamos mamá quiero una suavita tengo porque sabemos que digamos trabajamos los dos con mi mamá y ahora estando casado tendría que mantener a tres tres mujeres dijo más el carrito que está ahí parqueado cuatro y mi papá sí pero mi papá sí trabaja así pongamos pero imagínese cuatro si es que al cumplir 18 años empieza otra etapa se acabó todo entonces así está la cosa David pero sí quisiera llegar o no como dijo uno uno va para arriba se va poniendo un guito imagínese ya tengo canas y ahora ya tienes canas yo tengo yo le caché no yo sin el pelo como yo soy bien cancha luego se me está poniendo más cancha yo ay se va a ganar David yo que David va a llegar a 30 años aquí con doña Eva soltera que dice le gustaría le gustaría si va o usted quisiera una sonora ajá 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 le ya viste la javi un yerno ay un yerno yo ya dije que el que quiera ser mi cuñado tiene que comprarme la fava al cantera de agua ajá ajá no es que te voy a ganar ajá yo no espanto caí no ajá ajá lo que pasa es que la meta de Ñeva dice que antes de morir tiene que ver sus nietos ajá ajá no muere todavía Ñeva tiene vida ajá y si mañana no muere ajá 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 no ajá no puedo dice David que él quiere tener de 20 años ya va buena edad de 22 pero él dice que él dice que no voy a ver que ser mis hijos yo no quiero tener hijos viejitos le dije yo porque imagínese imagínese yo cuando tenga aún mi hijo hijo venga para acá mi hijo pero mira yo era de 36 yo era es que es que mira pues tu mamá se casó a los 30 y qué 6 y mira esta joven todavía te está viendo a vos ya musculo ya muchacho entonces pues no te estoy diciendo no te cases tampoco no eso eso es cosa de uno tener la cabeza dura como dijo uno como dijo uno ya digamos estaba necio que se quería casar después David no se case mucha no se estaba en la y no que se quería casar y ahorita ya lo estáis aconsejando que no se case uno ajá ajá es que no le fue bien a él no le fue bien por eso hay que ver papá si si ustedes no hombre es que miren pues eso de casarse uno lo primerito que le dicen ya lo pensaste bien se queda uno si es como cuando uno quiere un chicle segundo le dicen ya tienen casa donde van a vivir no no tengo pero ni dos pero aunque sea una finca ay dios bueno entonces ya oyeron pero menos mamá y papá doña 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 que se que se case David de unos 22 o 23 o 25 25 25 bueno ¿tienes cuánto ahorita? 17 17 19 20 8 3 años 3 años no 8 para 20 sí para 25 digo no yo de 22 oigan de 22 se quiere casar no yo de 22 voy a empezar a hacer mi casa de 25 ya lo tengo terminado